Este lunes 27 de septiembre celebraron el 26 aniversario del sitio de mototaxis del municipio de Chacaltianguis, Veracruz. Francisco Portugués Barrio, hoy se cumplen 26 años de servicio, de que estamos brindando servicio aquí a la población, pues es como todo, todos estamos muy contentos porque llegamos a los 26 años de trabajo. Es una fuente de trabajo que tenemos aquí, donde dependemos 44 familias. Pues sí, no ha sido muy fácil, tampoco ha sido muy difícil, pero pues siempre nos hemos mantenido, principalmente ahorita con la pandemia que nos ha estado pegando muy fuerte. Nahín García Montalvo. Pues un poco emotivo por el aniversario, pero por otro lado un poco triste, ya que a raíz de esta pandemia que nos ha venido a pegar tan duro aquí en nuestro pueblo, hemos tenido pérdidas de compañeros, algunos, ¿verdad? Y otros pues se encuentran hoy debatiéndose con el virus para poder ganar la batalla. Sí, sí, sí ha afectado ya que la economía ha bajado considerablemente a raíz de que la gente pues se guarda mucho en sus casas, únicamente para lo necesario y pues sí, sí nos ha afectado un poco. Bueno, pues a todo el auditorio que nos escucha los invito para que vengan a visitar a Chacaltianguis, a los que no son de este pueblo, de hacer un recorrido con nosotros en los mototaxis que estamos a su disposición. Un servicio público para el pueblo y para todo aquel que desee visitarnos. Para Jubilo Noticias, Josué Migar.